Hola amigos, bienvenidos a su microinformativo a la hora mundialista. Este día tendremos varios partidos amistosos, pero el plato fuerte es de la selección ecuatoriana contra Inglaterra a las 14 horas. De los jugadores que estuvieron en Alemania 2006 cuando se enfrentaron por los octavos de final Ecuador contra Inglaterra, hoy estarán 5 ecuatorianos y 3 ingleses. Estará segundo Alejandro Castillo, quien no será de la partida por lesión, Antonio Valencia. También estará Edison Méndez, el jugador Luis Fernando Salitama y el back central Jorge Uwawa. Por parte de la selección inglesa estará Steven Gerrard, Wayne Rooney, compañero de Luis Antonio Valencia y también Frank Lampard. Otro de los partidos amistosos que se jugará hoy será a las 5 y media de la tarde, cuando Argentina va a recibir a Trinidad y Tobago en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires. A las 6 y media Uruguay recibe en el Estadio Centenario de Montevideo a la selección de Eslovenia. En Valparaíso a las 7 de la noche la selección chilena reside a Irlanda del Norte. Y a las 8 de la noche se enfrenta El Salvador contra Costa de McPhil en Estados Unidos. España cerró hoy su primer día de práctica en Washington antes de viajar a Brasil. Y la buena noticia para el director técnico Vicente del Bosque es que Diego Costa ya se está recuperando de su lesión y ya está haciendo trabajo físico y también un poco de fútbol y es así que hoy marcó dos goles. Por otro lado en la selección de Portugal Cristiano Ronaldo está haciendo trabajo diferenciado porque sufre de una lesión muscular, lo que le pone quizá en duda para el Mundial de Brasil 2014. Recuerden ingresar a nuestra página web www.lahora.com.es También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba La Hora Cronos y también visitarnos en nuestra página de Facebook como La Hora Ecuador. ¡Suscríbete al canal!